Este instante, con Wolfgang Kellert. Buenos días, alegría. Buenos días, alegría. Estoy feliz una vez más de estar aquí en este instante con ustedes, listos para tratar un tema interesantísimo. Esta vez voy a hablar un poco de la obra de un doctor que se llama Joe Dispenza. Justamente una de las características que tienen estas charlas es un poco dar a conocer distintos autores que considero yo son muy, tienen material muy importante, muy renovador, muy edificante. Y en este caso vamos a hablar de este doctor Joe Dispenza. Hago una pregunta. ¿Por qué cree uno, por qué crees que tu vida no cambia? ¿Por qué uno tanto que se raja, que se esfuerza y la vida no cambia? ¿A qué se debe eso? ¿Es karma? ¿Es un castigo? ¿Es una voluntad divina, misterio de Dios por la razón por la que no cambia nuestras vidas? También posiblemente podrás decir, no está en mis manos, la situación económica es muy difícil, no hay trabajo, o nadie me contrata ya por mi edad, no puedo hacer mucho al respecto. O también es normal que digas, ¿qué le vamos a hacer? Yo soy así, así me eduqué, y si no le gusta a alguien, pues pena. Así soy. Y si la vida no cambia, ¿qué será? No está en mis manos. Desde este punto de vista, si eres medio ateo, dirás, ya pasará esta racha. Y si eres medio religioso, posiblemente digas, es hasta que Dios quiera que cambie mi vida. ¿Piensas posiblemente que tu felicidad está por ahí, esperándote, de alguna manera? Pero aún así, crees que algún rato la vas a conseguir. Y mientras tanto, te puedes sentir frustrado, estás esperando que algo milagroso suceda, como el Homero Simpson que dice, me voy a meter debajo de esa mesa y voy a esperar que todo se arregle. ¿Ya? Entonces estás cansado de tu situación económica, estás cansado de tu situación sentimental, estás cansado de tu vida, inclusive estás cansado de ti mismo, por como ya no te aguantas inclusive a ti mismo. Nuestro amigo Albert Einstein decía, ¿no crees que si tú sigues haciendo las mismas cosas, tu vida va a cambiar? Y te dice de esta manera, si sigues haciendo lo mismo, nada va a cambiar en tu vida, definitivamente. Y mucha gente a veces logra cambiar algunas cosas en su vida porque ya, ya se cansó. Entonces como que trata de meter ciertas conductas nuevas en su vida. Pero hay un detalle, que a veces esto no funciona porque quiere cambiar algo siendo la misma persona, con el mismo carácter, con la misma forma de ser. Si uno quiere realmente un cambio en su vida, tiene que tener otra forma de ser. Tiene que ser literalmente otra persona. Tu opinión acerca de ti mismo tiene que ser distinta a la que tienes actualmente. El doctor Joe Dispenza, que es famoso por haber participado en la película ¿Y tú qué sabes? O en inglés, ¿What do you believe we know? Este autor ha escrito un par de libros importantes. Tiene también un par de videos importantes que los pueden encontrar en YouTube. Trabaja ayudando a la gente a repensar su forma de pensar. Joe nos menciona que nuestra personalidad es el resultado de pensar y de sentir de manera memorizada. Esto es muy importante que entiendan el concepto. Pensar y sentir de manera memorizada. Algo tan intangible como un pensamiento genera, pues, químicos en nuestro cuerpo, que a su vez estos generan emociones en nosotros. Pequeños ejemplos. Cuando uno de pronto empieza a locurar algo, se eleva la adrenalina, por ejemplo. Se aceleran los latidos. Tu sistema inmune baja por el estrés. Entonces, sin ir lejos, te sonrojas con un pensamiento. Basta que pienses algo para que tu cerebro responda también de manera física. Mande los químicos para que tu cuerpo, mejor dicho, responda de manera física. Entonces, ante un poco de vergüenza, se activan ciertos químicos que hacen que te sonrojes, por ejemplo. Y así como te sonrojas, así también se te sube la presión, así también te enamoras, así también te enojas. Todo lo que piensas inmediatamente se refleja en tu cuerpo. Tu cuerpo responde literalmente a lo que piensas. Por dar un ejemplo, cuando una persona está ansiosa, está deprimida, le dan ansiolíticos, le dan fármacos. ¿Qué hacen estos fármacos en nuestro cuerpo? Neutralizan, por decirlo así, esos químicos que están en nuestro cuerpo que nos provocan esa ansiedad, que nos acelera el corazón. Esos químicos contrarrestan los otros químicos que produce en nuestro cuerpo y, por ende, uno se calma. El pensamiento sigue, el problema sigue, pero ya no hay la reacción física. Y es por eso que los médicos recomiendan cada determinado tiempo ansiolíticos, 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 para que vaya bajando tu tensión física, por darle un nombre. Y mientras más va bajando, uno más se va tranquilizando y, por ende, va desapareciendo la depresión poco a poco. Se ha tenido que atacar a la reacción física del cuerpo para que haya este cambio positivo en las personas. El psicólogo nos ayuda en la parte del pensamiento. Los fármacos hacen que se nos quite la tensión corporal. Pero de la misma manera, así como uno ha estado depresivo o ansioso, también está con miedo, está con vergüenza, está con ansiedad, está con envidia, está enamorado. Todo eso es químico en nuestro cuerpo. La cosa es bastante clara. Tus pensamientos tienen como resultado una reacción química. Y esa reacción química tiene como resultado una emoción. Y esa emoción tiene como resultado un nuevo pensamiento que refuerza la emoción. Es así de simple nuestra forma de ser. A eso se le llama nuestra personalidad. Y hace que estas emociones que vamos teniendo a raíz de pensamientos sean tan fuertes, tan repetitivas, que se conviertan en nuestra forma de ser, en nuestra forma, en nuestra personalidad. Y entonces esas emociones con las que te identificas, le llamas identidad. Dices, soy culpable, me siento miserable, soy desdichado, sufro mucho. Ya es parte de tu personalidad. Y no te vas a dar cuenta que son exclusivamente reacciones químicas en tu cuerpo debido a un pensamiento. Tu cuerpo vendría a ser literalmente una mente subconsciente porque no encuentra la diferencia entre un acontecimiento actual que te está causando una emoción con una emoción causada por un recuerdo. No hay diferencia para la mente. No en vano, por eso uno se entristece. Mejor dicho, cuando recuerda algo, se entristece. Y hay los químicos respectivos. Y como les decía, para el cuerpo no hay diferencia. Si nos pusiéramos los electrodos para que midieran nuestras ondas, si yo veo un objeto, me registro una longitud de onda. Si yo cierro los ojos y recuerdo el objeto, me va a registrar la misma longitud de onda. Significa que para la mente no hay diferencia entre lo que se ve y lo que se piensa. No hay diferencia en el presente, en el futuro o en el pasado. Para la mente, el pensamiento es lo que vale. Y el pensamiento es lo que genera estos químicos en nuestros cuerpos. Cuando digo mente, la palabra mente, según Teodispensa o Eckhart Tolle, por ejemplo, se refieren a la voz en la cabeza, a nuestros pensamientos. Para otras líneas espirituales, mente es algo muy grande. Inclusive, por ejemplo, para el Kivalion, puedes decir que Dios es una gran mente que va más allá de nuestra cabeza pensante, la voz en la cabeza, como dice Eckhart Tolle. ¿Qué pasa entonces? Nos sentimos tan mal a lo largo de los años por estas conductas repetidas que un día dices, ya basta. Ya no quiero sentirme así, ya no quiero extrañar tanto a mi ex, ya no quiero ponerme ansioso por tal situación, así que basta. Voy a tener actitud positiva. Estás bien unas dos horas. Después otra vez, ahí no puedo olvidarlo. Y te pones otra vez nervioso. ¿Y por qué pasa eso? Porque el hipotálamo, si no me equivoco, como está acostumbrado, llamémoslo así, a ver, por decirlo de una manera gráfica, a ver esos químicos de ansiedad constantemente, como de pronto ve que no hay pensamientos que generen esos químicos, manda el estímulo al cerebro, espero no estar equivocado, para que el cerebro se active y vuelva a mandar los químicos. Y así el ciclo vuelva. Y es por eso que nuestras depresiones pasan, nos duran un par de horas, mejor dicho, nuestra calma nos dura poco tiempo, porque inmediatamente se activa. Para volver a entrar en el cauce al que estaba acostumbrado, el cuerpo. Lo mismo pasa con las dietas. Exactamente pasa lo mismo. Y, ¿dónde me he quedado? Cuando dices, por ejemplo, no puedo vivir sin ti, porque estás enamoradísima, enamoradísimo, es literalmente una adicción. Literalmente es una adicción química, es un pensamiento, y mientras tú tengas esos pensamientos, tu cuerpo va a reaccionar de la misma manera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando recibes tu dosis de pareja, porque le has extrañado mucho y viene contigo, los químicos de ansiedad bajan, y más bien se generan otros químicos de bienestar. Entonces te sientes feliz, ya tienes tu dosis, y no hay lío. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como siempre viene tu pareja a tu casa, todos los días, te vas aburriendo. Entras en una costumbre. Y la manera que entras en una costumbre, paulatinamente, tu cuerpo va también paulatinamente quitando esos químicos de tu cuerpo. Ya no tienes ansiedad. Ya no necesitas de su presencia para estar feliz. Entonces, tu amor eterno, ya saben, se desvanece relativamente pronto. Porque era un producto exclusivamente externo y de pensamientos. Ahí podemos ver la gran diferencia entre el amor que sientes por tu enamorado o por tu enamorada, y el amor que siente una persona, por ejemplo, por su madre o por su hijo. Nunca se acaba ese amor. Nunca entra en costumbre. Nunca se aburre de su hijo. Y ahí nos damos cuenta que el enamoramiento no es otra cosa que una cuestión de atracción, una cuestión de química, si queremos llamarlo, totalmente apoyado por nuestros pensamientos, por nuestros paradigmas de lo que es una relación. No es de extrañar entonces que uno haya cambiado de pareja muchas veces, que se haya aburrido de la pareja, o que repita los mismos errores. Luego de tantos años de condicionamiento, la psicología dice que nosotros somos 90% de, ¿cómo le llamamos? Personalidad memorizada y solamente un 10% de conciencia. El 90% de nuestro carácter es memorizado. Son recuerdos. Y luchamos apenas con el 10% de mediana conciencia contra todo lo que hemos estado acostumbrados durante muchos años. Entonces, el cuerpo de tanto sentir y pensar, sentir y pensar, esas emociones se convierten en nosotros. De sentir tristeza, te conviertes en un ser depresivo. De sentir enojo, de sentir envidias, por ejemplo, te conviertes en un ser agresivo. Yo recuerdo que mis tías, mis abuelas decían, ¡ay, ese chico es un fosforito! Al tiro reacciona, al tiro se prende. Y esto pasa porque trabajas, piensas de manera totalmente automática. Nos hemos acostumbrado tanto a estas memorias emocionales que liberarnos de ellas es como desintoxicarse de una droga, como desintoxicarse del alcohol. Es un proceso donde hay pues una transición fuerte. Cuando sabemos de gente adicta que entra a los hospitales y los empiezan a limpiar, hay un cambio fuerte en sus vidas. De la misma manera pasa cuando nosotros queremos limpiarnos de pensamientos tóxicos, de emociones tóxicas. Les leo una cosita que dice en el en el tomo 3 del famoso libro El Ser Uno. Dice, las emociones son impulsos que inducen a la reacción. Es el pensamiento que no razona ni piensa, solo actúa. Eso es muy importante entenderlo porque nuestro libre albedrío, dice que libre albedrío, está 90% condicionado. No decidimos, reaccionamos. Y uno cree que está decidiendo, valorando, pensando. Reacciona como ha memorizado los últimos años de su vida. Literalmente, respondemos en modo automático. basta un pequeño impulso, un pequeño detonante para que nosotros nos enojemos, nos alegremos, nos emocionemos, nos enamoremos. Todo es exclusivamente, ya está estructurado en nuestra cabeza. Y nosotros somos los que pensamos que decidimos. O también pensamos que así es mi carácter. No es así, es lo que has memorizado en todos estos años. En resumen, tus pensamientos te llevan a las mismas elecciones de vida. Las mismas elecciones te llevan a tener los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos te llevan a tener las mismas experiencias de vida. Y las mismas experiencias te llevan a tener las mismas emociones. Por ende, las mismas emociones generan los mismos pensamientos. Y es un círculo vicioso. No para. Y así vivimos todo el tiempo. Y estas elecciones, estas emociones, estas acciones que realizas a través de tus emociones se convierten en tu personalidad. Y con tu personalidad manejas tus elecciones y por ende manejas tu vida. Es decir, que tu vida la manejas en un 90% por dar un número de manera memorizada. Por ejemplo, has tenido ¿qué dice la neurociencia? Que en la medida que tú vas repitiendo emociones, pensamientos, conductas, comportamientos, se van agrupando tus células formando redes neuronales con el pasar de los años. Mientras más fuerte es el pensamiento apoyado de una emoción, más sólida es esa estructura. Un claro ejemplo es ¿uno por qué se acuerda de sus etapas importantes en su vida? Porque normalmente han venido acompañadas de una emoción ¿no? Yo recuerdo cuando me regalaron mi autódromo de niño he saltado hasta el techo y nunca me voy a olvidar de eso porque había una emoción muy fuerte que haces que no te olvides. Entonces ¿qué sucede? Supongamos que has empezado a tener decepciones amorosas has tenido la primera que no te ha gustado nada has sentido una sensación una emoción y la has mentalizado le has puesto lógica le has dado un sentido con tus pensamientos y ya te has formado un pequeño esquema de esa frustración de ese dolor. Vuelves a tener otra relación similar vuelve a pasar lo mismo porque ya estás programado y vuelves a afianzar tu posición tus emociones tu forma de ser en torno a los sentimientos entonces ¿qué pasa? ves en la calle por ejemplo un amigo una amiga que le es infiel a su pareja y tú te enojas detestas a los hombres mentirosos a las mujeres infieles y detestas a esa persona que ni siquiera la conoces una persona X que no sabe de tu vida ha detonado en ti una serie de emociones que ha reforzado tus pensamientos y ha reforzado tu forma de ser y tu opinión en torno a estas cosas constantemente te estás retroalimentando en este sentido gracias a esa persona desconocida que has visto que le estaba mintiendo siendo infiel porque tú has vivido eso una persona que no tiene nada que ver contigo hace que tú por ejemplo tengas úlceras de la nada el otro está en su mambo pero tú maquinando vas reforzando recuerdas lo que te ha pasado a raíz de la persona que has visto o la telenovela que has visto suficiente para que te hierva la sangre y suficiente para que te enfermas como cambiamos como cambiamos nuestra forma de ser como salimos de este círculo vicioso que durante años nosotros hemos pensado que simplemente era nuestra personalidad que así era yo nunca nos hemos puesto a pensar que eso era solamente un pensamiento programado en nosotros cómo desaprendemos estos estados mentales cómo nos liberamos de esto para mí lo más importante es primero querer pero querer en serio no querer por despecho sino querer en serio hacer un cambio en tu vida y cuando quieres hacer ese cambio ¿qué necesitas justamente para reestructurar tu cabeza? Nuevas ideas conocimiento necesitas reaprender tu forma de ver las cosas Joe Dispenza nos dice uno tiene que aprender cosas nuevas porque es la única forma de generar pensamientos nuevos así estos pensamientos nuevos van a llevar a elecciones nuevas comportamientos nuevos todo nuevo y sobre todo en el momento que tú estás con un pensamiento nuevo reforzado por la emoción de bienestar de haberlo logrado haces que esas redes neuronales se vayan poco a poco soltando se vayan desapareciendo de tu de tu cerebro de tu mente no sé cómo llamarlo pero para eso necesitas desaprender todo lo que creías que eras tú cuando en realidad no eras tú eran tus recuerdos o como dice el gran Anthony de Melo no eres tú es tu programación es la forma en la que ves las cosas es el cristal con que lo ves también para desaprender estas conductas es sumamente importante prestar atención y analizar a todas y cada una de tus reacciones con toda seguridad estamos predispuestos por dar un ejemplo a reaccionar defensivamente con ciertas personas alguien dice yo no fui de la nada cuando reacciones así date cuenta entra en conciencia por qué estás reaccionando así es un paso para empezar a romper esas estructuras y sobre todo cuando te des cuenta que has tenido esa reacción es importante darte cuenta además que estás reaccionando debido a tus recuerdos estás reaccionando por el pasado estás viviendo en el pasado no estás siendo consciente en ese momento estás repitiendo una conducta aprendida de la cual no eres consciente que también puedes desaprender porque no te das cuenta porque crees que eres tú y no una programación en tu cabeza porque si hay algo que influye en mucho para justificar y para seguirte manteniendo atado este tipo de pensamientos es el medio ambiente tienes que pensar mejor que el medio ambiente para poder generar ese cambio y qué es el medio ambiente en nuestras vidas el estatus por dar un ejemplo todo lo que es tu cultura también es todo lo que supuestamente influye en tu vida desde tu educación hasta las novelas que ves las películas que ves con las que te identificas y refuerzas esos pensamientos en ti si no tienes la capacidad de estar por encima del concepto del éxito por ejemplo si no tenemos la capacidad de estar por encima de las condiciones que la vida nos presenta en ese momento no vamos a cambiar vamos a seguir reforzando y repitiendo y rememorizando una vez más todas estas conductas por eso es muy importante aprender cosas nuevas fijarse muy bien darse cuenta cómo uno está reaccionando y sobre todo por qué está reaccionando así si de pronto estás con una pareja nueva y la pareja hace algo que se te prende el foco y empieza a hervir la persona no tiene la culpa eres tú que está en modo recuerdo en modo enojo por el concepto que me echo yo de la vida y cuánticamente hablando que es otro tema siempre vas a atraer la misma situación atraes lo que eres no lo que quieres lo que eres es lo que atraes y si eres celosa si eres rabiosa si eres enojón pues inmediatamente vas a atraer ese tipo de situaciones hasta que no cambies tu forma de ser no va a cambiar nada en tu vida ¿dónde te das cuenta que vives en modo automático? ¿vas a la oficina por el mismo camino? ¿te compras siempre el mismo café? ¿te sientas siempre en el mismo asiento? ¿reaccionas de la misma manera? ¿tienes un mismo concepto de la vida y de las cosas igualito todo el tiempo? y tú dices es mi personalidad pero no aumentas es mi personalidad producto de pensamientos y emociones repetidos y memorizados así como has aprendido a odiar y además que te que te suba la adrenalina cuando odias de la misma manera puedes desaprender a odiar ya te digo para generar un cambio de tu vida tienes que ser literalmente otra persona con el carácter que tienes actualmente no vas a generar cambios de eso hay que ser conscientes fíjate en cada reacción que tienes cuando hablas con alguien cuando ves un hecho en la televisión ves un hecho en la calle y al tiro provoca en ti una emoción es el momento adecuado para decir ¿por qué estoy reaccionando así? una vez más Eckhart Tolle decía cuando sientes que hay una emoción rara estás sintiendo un pensamiento nocivo en tu cabeza obsérvalo mira lo que estás pensando pero sin juzgar me lo decía es como mirar el paisaje una lluvia a través de una ventana que tú estás parado en la ventana y estás viendo llover solo miras solo observas no juzgas no te involucras emocionalmente y es ahí donde recién empiezas a liberarte porque estás saliendo de tu programación lo que tú crees que es tu personalidad como te digo no eres tú son tus recuerdos de tus frustraciones de tus enojos de todo lo que has aprendido negativamente reforzado por una emoción si eres intolerante no eres tú es lo que tú crees que es ser intolerante ante la vida reforzado por los químicos de tu cuerpo es la memoria de tu pasado no eres tú es tu programación si de pronto tú sufres mucho o eres victimista y eres la víctima siempre de la historia tampoco eres tú a mucha gente mucha gente se solaza siendo víctima porque con eso busca consuelo y le gusta sentir víctima le gusta sufrir se vuelve adicto a esos químicos que en ese momento está generando un pensamiento y toda tu vida te la pasas así es importante también que observes que tus pensamientos deben ir acorde a tus emociones a tus acciones no es coherente y esto sin ánimo de crítica ni mucho menos que seas doctor cures a la gente pero sin embargo o fumes o tomes alcohol no es coherente no es coherente que seas ecologista y seas carnívoro no es coherente que seas psicólogo y te chupes veo unas caras ahí de alusión no es por criticar o sea no puedes decir yo soy apelo apoyo los derechos humanos y eres un machista esa incongruencia genera conflicto y ese conflicto genera emociones y esas emociones generan una forma de ser porque reaccionas en automático o sea eres psicólogo pero en automático tomas tu traguito te borrachas ahí te das cuenta que estás funcionando en automático no eres tú porque si fueras tú no harías eso pero tú dices así es la vida salud y ese salud es otro modo en automático no tiene nada que ver con puritanismo y esas cosas es solo para hacernos dar cuenta que no funcionamos conscientemente hasta nuestro albedrío está condicionado por nuestra memoria y sabemos que el odio en los rencores el estrés genera enfermedades en otras palabras nuestros pensamientos nos enferman y eso es muy común lo vemos todos los días pero lo que parecería que no es común es que también nuestros pensamientos nos curen si tienen la capacidad de enfermarte ¿por qué no tienen la capacidad de curarte? basta que vivas un par de días de tensión y de la noche a la mañana tu pelo se vuelve cano demasiada tensión en tu cuerpo en tus pensamientos han generado los químicos necesarios para que estés con el pelo blanco después ¿por qué no generar los químicos que otra vez te devuelvan el brillo y seducidad al pelo en vez de usar un shampoo? tendría que suceder pero tenemos ciertas cosas muy arraigadas dentro de nosotros que no nos permiten hacer eso mientras sigamos así siempre vamos a ser reactivos personas reactivas y no personas pensantes ante la situación este autor menciona que como decía hace un rato entre un 5 y 10% de esa autoconciencia lucha contra el restante 90% memorizado en tu vida ese 5% es capaz de hacer algo ahora lo que yo quiero llegar lo que quiero que piensen bien es en esto si ese 5% es el responsable de tener momentos de lucidez es el responsable de decir las cosas no están bien es el responsable de decir ya basta de esto necesito ser más solidario necesito ser más amoroso una conciencia llamémosla pura si ese 5% de tu mente logra hacer eso imagínate qué pasaría si vas desplazando ese tu 5% se va volviendo 10, 15, 20, 30 y vas subiendo imagínate que tu mente se vacía se vacíe de toda esa basura memorizada si ese 5% ha sido capaz de generar conciencia qué pasará con un 40, 50, 80% de pura conciencia cuando tu mente está libre de todo prejuicio de toda programación se menciona se habla que en ese momento tienes la capacidad de unirte a una otra mente cuál mente esa inteligencia esa gran mente así como vos con tu mente logras que tu cuerpo se estrese llene de adrenalina etcétera etcétera cuál es esa mente que hace que tú vivas cuál es esa mente que hace que tu sangre fluya que respires que veas que sientas el arte que sientas la alegría que te dé la vida no sólo a ti a todo lo creado a la naturaleza esa gran mente pura entra en sincronía con tu mente renovada Eckhart Tolle menciona que cuando entras en el estado de presencia después de haber silenciado tu cabeza la voz en la cabeza esa voz para adelante sus pensamientos en el momento que entras en estado de presencia es cuando empiezas a comprenderlo todo sin explicaciones empiezas a entender el sentido de la vida es lo que Krishnamurti te diría ves ese árbol pero lo estás viendo si que tienes no velo entra en la vibración o cuando tú ves los ojos de un rufus y entiendes muchas cosas sin hablar estás entrando en otra conexión porque no estás recordando cuando entras en contacto con la naturaleza y te deleitas con el paisaje es tu alma la que se está uniendo o tu presencia tu ser tu mente con la mente superior porque no hay recuerdos no hay esos químicos que ensucian tu cabeza estás limpio y puedes conectarte con otras cosas y vives experiencias trascendentales más allá de lo físico así como puedes vivir experiencias de enojo de rabia de todo eso que te daña en el cuerpo imagínate unirte esa gran mente para también entrar en conexión con el universo con Dios con el Atman como quieras llamarlo imagínate cómo cambia tu vida en ese sentido es un cambio muy grande del cual el único responsable es uno mismo mientras no entremos esa dimensión consciente vamos a seguir esclavos de nuestras memorias en nuestra personalidad memorizada de pensar y sentir solo liberándote de eso recién tu vida va a cambiar y de la misma manera que cambia tu forma de ser también cambia tu entorno es ya cuando hablamos a nivel cuántico de que tú empiezas a crear tu realidad y no la realidad es la que crea tu personalidad ahí empieza otro mundo en lo que se refiere a nuestra forma de vivir es un tema muy amplio muy lindo muy interesante les recomiendo que entren a internet y busquen al doctor Joe Dispenza tiene libros tiene material en video es muy edificante y eso les va a abrir la puerta también a otros autores que van reforzando lo que uno va aprendiendo de todos los autores que yo conozco han sido como cada uno una pieza de rompecabezas que me han ayudado a entender más el concepto de entrar en conciencia y de hacer ese cambio que menciona por ejemplo Wayne Dyer en su película o en su libro The Shift cuando realmente haces el cambio haces el clic y entras pero la cosa es que hagas este cambio de manera voluntaria y que no esperes a tener una enfermedad terminal para decir uy mucho alcohol hasta que no vives una experiencia traumática una enfermedad traumática una enfermedad terminal la pérdida de un ser querido uno no cambia porque es muy atractivo vivir en el mundo que vivo todo suena así porque voy a cambiar yo pero también por eso que uno se frustra por eso que tiene relaciones sociales amorosas grandemente frustradoras si vale el término grandemente conflictivas y uno le echa la culpa al otro y es en realidad uno que sigue viviendo con su forma de ser del pasado y nunca se renueva es un tema amplio es muy lindo así que los invito a que naveguen por internet vean esos libros con toda seguridad que les va a ayudar a repensar como dice Joe Dispenza ha volado el tiempo así que tengo que hacer un chau hasta la próxima charla y espero que les haya servido gracias chau este instante con Wolfgang Kellert con el chau Gracias por ver el video.